Hola muy hola a todos, soy Nipper y por fin tenemos la nueva expansión de Alter Sphere Tenía bastantes ganas de esta expansión, aunque en verdad las legendarias que nos presentaron no me atraen demasiado Me atraen más todo lo demás, todo lo que engloba la expansión Y obviamente que cada 3 meses tenemos este momentito de gloria en el cual tenemos la capacidad de abrir un montón de sobres con cosas nuevas Así que vamos allá porque tengo como podéis ver un montonazo de sobres, que tenemos aquí 13 sobres que he acumulado Más 71 sobres por rupias, voy a comprarme uno, no, que demonios, vamos a abrir estos, esto es lo que me importa verdad Esto es lo que estáis buscando todo el mundo, los legendarios Vamos primero a abrir con los legendarios porque como puede tocar de todas las expansiones, a ver si nos llevamos sorpresas Vamos allá, 10 sobres legendarios, esto no se hace todos los días, así que, uff, espero que se esté grabando y no me la líe A ver el audio, sí, está perfecto, debería estarlo, deberías estarlo, ¿estás? Sí, bien Vamos allá, 10 sobres legendarios Que me toquen cosas buenas, por favor Estos sobres funcionan de tal manera, son las últimas 5 expansiones en el momento en el que los abres Por tanto pueden tocar de la nueva Pero pueden tocar también legendarios de las anteriores que son útiles ahora en rotación Nada La legendaria en la que tiene que tocar ¡Eh! ¡Eachar! Una legendaria de la nueva expansión De clerical No me gusta nada de lo que ha salido a clerical Pero es una legendaria y hay que apreciarla Pues mira, ya nos vemos aquí Bueno, una que se va al sobre Segundo sobre Vamos Tiene que ser solo en la última Una fortaleza, mira Las fortalezas siempre son útiles Las vamos a necesitar bastante porque son En imperial son una carta que está siempre disponible Y yo creo que solo tenía una Así que me completa bastante para En un futuro pensarme en montar algo de imperial ¡Eh! Este sobre trae dos legendarias Ahí esto promete Vale que la bestia esta es una Bastante mala Pero Son dos legendarias ¡Y Lisa! ¡Lisa sí que es buena! ¡Y Lisa para forestal! Va a ser muy importante Sobre todo con cosas que están viniendo ahora para forestal A ver No me peguen esos sustos Otra Y el Nerice Que creo que tenía solo dos Por lo tanto Muy bien No me No me fludeo de ellas Siguiente Vamos Tengo muchas cartas con tres copias En todas las expansiones anteriores Así que Me dolería bastante que me toque alguna repetida Dicho y hecho Brodia Tengo Una animada y dos sin animar Tengo tres copias ¡Ah! Bueno Son mil diales Vamos a aprovecharlo como podamos Siguiente Vamos Vamos Z Mira Z también es una carta bastante importante Porque te habilita a tener un Alguien que se puede saltar guardianes Y al mismo tiempo Si ella sobrevive y la juegas a la otra para petar cosas Puedes incluso tener varias veces a A su amiga Y eso quieras que no Da bastante juego A ver Alguien con vestida Vamos 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 Bueno Andramelec animado Y no es la carta legionaria del sobre Andramelec es una carta bastante interesante Desde que el Link War no está ahí top tier No se la ve mucho Pero Eh Siempre se puede rescatar Es un hechizo por atajo Y si no como combatiente Pues destaca bastante Y vamos a ver ¡Oh! Esta carta Es muy divertida Pero muy inviable actualmente Bueno Me encanta Quiero escucharla Porque Rosetta es un personaje que a mi me encanta En el Gran Blue Fantasy Vamos a escucharla por favor Audio A tope Está curiosa A ver Bueno Normalita Vamos a bajar un poquito el audio Ahí Mira ya tenemos otra en la nueva expansión Esto Es muy Pero que muy entretenido Vamos Vamos Ya tenemos dos legendarias de la nueva expansión Y un Golem de Aricalco Golem de Aricalco es una carta que Yo le veo bastante futuro Sobre todo porque ahora está intentando resucitar El rito de tierra Y esta carta es perfecta para ello Noveno sobre Nos estamos llenando de legendarias Que gusto da eso Por favor Ay Arcus Tengo tres copias tuyas Cabrón Ah Como duele esto Venga venga Décimo sobre Joder ¿Por qué? Tengo también tres copias del Pizero este El Caviaro Celestial Yo le llamo Pizero Porque En inglés Porque Yo veo la competición de Saddub Y los Casteres lo hablan en inglés Y cuando juegan esta carta Grita muchísimo Y dice No sé qué Deliverer Y se me ha quedado lo de Lo de Pizero Es una cosa del LOL Pues hemos sacado bastantes legendarias Y sobre todo Fijaros Cuantas cartas no tenía yo Tenía aquí Estas tres Cuatro Cinco Seis legendarias Que no tenía El Avatar Porque Jendelice me las había fabricado Las dos que tengo Y Andalamelec no tenía ninguna Porque tampoco me lo había fabricado La reina de espinas Es bastante Importante para el futuro He a echar A lo mejor en un futuro Se le saca partido Este nunca me ha convencido Pero Lisa Ay Lisa Que bien Yo que siempre soy reacio A jugar forestal Por el tema de que Me cuesta mucho fabricar todo eso Ya que no es mi arquetipo preferido Pues eso me va a ayudar bastante Pero Vamos a dejarnos de echar Y vamos a abrir Los sobres de la nueva expansión Para abrir solo cosas nuevas A ver que nos espera Detrás de la primera puerta Me gusta mucho el sobre Voy a sacar una captura Para la portada Este video va a ir sin editar Más que nada porque Sigo editando aún El video del directo Y lleva ya Déjame ver cuánto lleva Lleva Siete horas Cincuenta y nueve minutos Yo le quedan cuatro Así que Obviamente este no lo voy a editar Lo voy a subir tal cual esté Y le voy a hacer La portada Así también me veis Mi reacción Tal cual Me gusta bastante la animación Tiene una muy bonita musiquita Cuando lo sabes Espero que la musiquita De las legendarias También salga Sii A ver este tú también Ya soy feliz Ya soy feliz Podría terminar el directo Ya ahora mismo El video Fue tocando el manito El líder en el primer sobre Y el mejor de los dos Wow Quiero verla Quiero verla Aquí voy a gastar Una de mis esferas Que lo sepáis Y vamos a ver Cómo es animada Ojalá tenga animaciones extra Wow Es que mírala por favor Cómo mola Pues sí La musiquita En los sobres Se ha visto Hostia El video Dura lo que tenga que durar Pero ya Más épico que esto Poco puede ser Wow Una Eleanor Eleanor es una carta Que quiere tener Todas las copias Que pueda Es preciosa Y ojalá me salga animada Es que fijaros en la ilustración Brutal No caiga mucho Pero es que Mola mucho Y un sobre bastante bueno Con una dorada Por ahora tenemos una suerte brutal No me puedo coger de nada ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios ¿Qué está pasando? Que ya hemos tres sobres Y dos legendarias Y las dos son líderes Y es Orchis Que alguien me pare Que aún quedan 80 sobres Y venga Dos copias de la misma Y una animada Idolada Ay por favor Como no se quede grabado esto Voy a matar a alguien Es que me da algo Venga Venga No para la cosa Otra dorada Venga ya Y aparte esta Tiene una jugabilidad Interesante Ay Que después de esto Tengo que ir a dormir No me veo yo con Con el hype bajado Para cuando me vaya a dormir Bueno Este amuleto Habrá que ver Si Si vale la pena Yo creo que sí Que a lo mejor Se la saca partido Pero más inanimitado Que aquí Pero Y el hechizo ese Guau El de exiliar Otra dorada Y esa es buena Para el bazo de venganza Y nada Un macete normal Mira la monja animada Para ser una plateada Está bastante bien La animación es esta Guapa Pues nada ¿Qué os parece? Que me ha tocado el conejo Esto Lo que coño sea Me da igual Que no hables El dragón Este con materialización Ay Por favor Venga Que estos son los primeros 10 sobres Antes estaba hablando Otra ley El norvien Antes estuve hablando Por el grupo Por el equipo De Shadowverse Y me mostraron uno Que le tocó En un mismo sobres Tres legendarias Cuando vean el directo Quiero saber Lo que piensan de mí Quiero saber El asco Que les voy a dar Es que fijaros Me lo voy a poner ya Me lo voy a poner ya No vamos a abrir más sobres Hasta que no pongan Venga Quito de ahí Vamos Silva Duraste Duraste poco tiempo Cambiar Oh Por favor Que gusto Voy a ponérmela otra vez Que he dicho algo Me gusta muchísimo La voz Se la han puesto Muy bien Wow Y el avatar Y el avatar Vamos Perfil Vamos No tengo tiempo Que perder ¿Dónde está? Madre mía 32 páginas De avatares A ver Aquí tengo líderes Otro líder No podrían estar Todos los líderes Juntos Me facilitaría Bastante las cosas Siento que esta parte No la voy a editar Por lo mismo Que os dije antes Pero Es que si me lo edito A lo mejor El vídeo Lo tendríais Para pasar mañana Y No sé Me gustaría Que lo pudierais ver Más o menos Con el hype Porque voy a empezar A fabricar mazos Y mostrar cosas En twitter Ahí está Orchid Niña Niña Marineta Pero esta es La normal No, no Yo quiero el avatar Nuevo Que tiene que tener Lo de new Al lado A ver Lindelice La nueva Vamos Aquí estás Sí Wow Vamos a seguir Que no para la cosa Si tengo tres copias Ya de Orchid Es que apagáis Vámonos Uff Pues Por ahora Está siendo La apertura A sobres Más worth it Que hemos tenido Mucho tiempo Sí, sí Ya esta Esta música De apertura A sobres Ya me ha enamorado Mira Otro reward Lo único malo Que tengo Muchas copias De lo mismo Un poquito más De variedad Vale Un sobre malo Tenía que ir tocando Mira la diables Ahí está Bueno Para ser bronce No está mal Y tercer sobre El playshade Completo del conejo Y un animado Qué pasada Y parpadea Y parpadea El cabrón Wow Qué pasada A ver las cartas Que genera Una carta que genera Es brutal El esfuerzo Que han metido En esta carta Que parpadea El cabrón Hay muy pocas Hay muy pocas cartas Que parpadean En su versión animada Eso Diréis Este Nieper está ahora Al mismo loco Esto es una locura Comparado con lo que Teníamos hasta ahora En cuestión de esfuerzo A la hora de crear cartas Otra más Y tengo ya el playshade Completo del conejo Por favor Vale No me ha tocado la letrería de navidad Que lo sepáis Me guardé toda la esperanza Para esto A lo mejor me hubiera vendido Mejor el dinero Pero no Me parece que Dos hostis Ahora mismo Ya estoy súper expectante A lo que me voy a tocar Mira La primera efímera Efímera es una carta Que en Highlander Cosa que es un mazo Que no soy partidario De jugar Pues va a destacar Y con suerte En una copia Te bastante sobra Al fin y al cabo Es ese mazo Mirad El playshade completo de esa Ya tengo La poesía del silencio En las tres cartas Para ser una durada Está bastante bien Ten tres cartas Otro reward Otro playshade Me sobran rewards ya Me sobran rewards Mira que hay Hay muchas cartas doradas En esta expansión Vamos Expláyate Tiene que compensar De vez en cuando Es que ya Me han tocado Muchísimas cosas Vale Cartas normalitas Para futuros Arquetipos Imperial y etc También pueden habilitar Esas cartas De descarte Para el mazo Espartacus Pero todo será visto En un futuro Vale El espalazo Solicista Es un hechizo De destrucción Relativamente bueno Y que en el mazo Suyo Pues incluso Va a ser mucho mejor Nada por aquí Un sobre Bueno No está Todo malo Tiene tres plateadas Podría ser bastante peor Pero aún así No es bueno Otro sobre Normalito Mira Chris Animado No es la gran cosa Está bien La animación Evolucionado Pero mira Ninguna Legendaria nube Pero Me han tocado El playset Completo del colegio Eso ya Es bastante worth it Venga Que aún quedan 60 sobres Ahora me tienen Que empezar a tocar Otro tipo de legendarias Ya me han tocado Las buenas En verdad El conejo Es muy bueno Y algo me dice Que quieren que juegue Forestal Me han tocado Cuatro legendarias De forestal Y las cuatro buenas Ostras No son las mejores Doradas Porque no lo son A mi me parece Que son las menos utilizables De las que hemos visto Para esta expansión Pero Son doradas Al fin y al cabo Y una salomé Animada Bueno No está mal Prosigamos Terresos de sobre Ya tienen que empezar A caer las legendarias Otra efimera No me quejo No me quejo Se han tocado Bastantes doradas Zetus Otra carta Para profesional Bastante destacada Y las reglas De la verdad Que en mazos De carga mágica Posiblemente Sea bueno Aunque El tema De quedarte Sin mano En runico No es lo más habitual No sé A lo mejor En un futuro Cuando se vayan Algunas cartas De robo Pues pueda Sustituir bastante bien Si se mantiene La carga mágica Sobre amarillo Bueno no no Tiene cuatro plateadas No me puedo dejar Y un perro animado Un perro con boina Mira Puller Una carta dorada Bastante decente Y esta carta animada Va Circula de la verdad Un símbolo Uh La espada La espada de dragones Que es muy buena Y esto animado El exiliar Dimensional Me gusta Me gusta No está siendo tan espectacular Como lo que vimos antes Pero Esto es muy valioso Te ahorras muchísimos viales Con tanta dorada Y todas las demás Al fin y al cabo Te van a tocar miles Así que Las plateadas Y las bronce Ni ahí te emocionas Cuando vas a ver Tantísimos sobres Porque Te van a sobrar 500 copias Vale Un sobre malo Pero vamos a compensar Otra poesía Ya tengo demasiadas poesías Del silencio Bueno Esta ha sido una apertura Relativamente mala Porque no ha tocado nada Nada Interesante Pero Vamos a ver Con estas siguientes Que aún quedan 51 sobres Venga Haz como en el primer sobre Pero con Brodia Mira El resplandor La carta que creo yo Que es la mejor De las que va a salir Para Claydical Para un mazo de iglesia Pues mira Mira que vas Aún se puede sacar partido Y el resto Pues son plata Si no te va a obtener Millones Nada por aquí Estático A lo mejor Sustituye al abuelo Al profesor De la clase de manaria Pero Está todo muy pendiente A ver Otras cartas Un sobre malísimo De los peores Que te pueden tocar Solo una plateada Porque te obligan A que toque una plateada Y ahora Están grandes legendarias Venga Joder Pues no A ver Fantástica de la pilla Animada Bueno No es la gran cosa Otro espadazo Está bien tener varios Si los vas a utilizar En mazos del otro tipo Pero ya os digo Si vas a jugar O para Highlander Conciera una copia de cada Te va a hacer sobra No vas a usar más Mira otra fantástica animada Creo que ya tengo las tres Porque al principio Creo que abrí una Sin darme mucha cuenta Si Pero que me estás contando La brodia Líder Animada Es brodia animada Tengo chorrocientas brodias Pero es que estás animada Y es líder Ay pa' dios Que si juega un mazo Con tres brodias Tengo Para tener una brodia Sin animar Una brodia animada Y el líder animado Ahí va La que voy a liar Que tengo ahora Un montón de opciones Guau Los dos líderes Ya me he pasado Ya me he pasado la expansión Guau Esto es la leche Es muy improbable Que te toque un líder animado Ya que te toquen Todos los líderes Como me han tocado a mi Me han tocado tres líderes Son un 0,3% creo que era De que te toque Es una locura esto No, un 0,3% No, es un 0,03% Que te toque un líder Y animado es un 3% O sea Que locura Que locura Ahora me tengo que empezar A tocar legendarias De la expansión Pero Que ya tengo Todos los líderes Tío Y además animadas Que Ay Voy a estar con el avatar De De Orchid Pero Voy a usar el líder De Brodia Lo tengo clarísimo Y las fundas también Va a ser la primera vez Que voy a quitarme Las fundas De Elena Sprayer Para Para Clerical Solo para llevar eso Ya que no me tocó El La chica conejo Pues Voy a llevar a Brodia Otro Marlone Que no nos interesa a nadie Prosigamos Otras reglas de la verdad Venga Que toquen otras Que hay muchas variedades Siguiente Tengo millones De esta La que tiene Otra espada Vale Me gusta Otra espada Pues una carta Que seguramente Va a incorporarse En los mazos Y son 800 viales Que nos ahorramos Nada Un sobre de paja Otro sobre de paja Vamos Está bien Que me toquen Tanta carta dorada Pero quiero las legendarias También A este ritmo Vamos a tener Muchas Ay Tú no Por favor Aunque hayas cambiado De clase Sigue siendo Faznir Faznir es igual a Meme Se le puede llegar A dar uso Sí Pero Faznir es igual a Meme Ya te digo Esto Seguramente Después me explota En la cara Como cuando hablé De que era un meme Hacia jaca Y ahora está en todas partes Pero A mí No me gusta Ahora mismo Pero mira Una legendaria más Y tú Faltas Nada Bueno Dos animadas A ver la loli esta Es bonita La animación De las florecillas Esas En lugar de las típicas Llamas Y todo lo demás Está bastante bien Mira esto Re-reveración Y Espero que no seas Epiléptico Si puedes ver eso Y nada Una legendaria Siguientes Otros 30 Sobres Faltan aún Aún no me quito El hype De los dos líderes De las dos Sorchit Ya por lo menos Tampoco me quito el hype Otros Etus Carta que vamos a Llegar a utilizar Si o si En un forestal Creo yo Otra espada Ya tengo El playset Completo Descartas En las cuales No requieres El playset Ya lo tengo Vale Nada por aquí Pero vamos La danza esta A ver como es animada Bueno No está mal Tiene varios focos De revelación En verdad Son dos círculos Aquí Y ya está Está bastante guapo Otra animada Del mismo Mira que hay opciones Colega Quiero que me toquen Otras cartas animadas Sobre todo las waifus Como esta Esta waifu La quiero animada Su ilustración es brutal La quiero animada Mira Hablando de De lolis Animadas Tenemos aquí una A ver que voz Le han puesto Creo que voz Es esa No he subido el volumen A lo mejor No lo habéis oído A ver Voy a Revolucionarla Esta seijo Me suena Muchísimo Es la misma voz De la Seiju Que le ha puesto La voz a Saiki La La motorista De De zombie lanzada Creo Es la misma Seiju Mira Ya tenemos A una interesante Me voy a bajar el volumen Que si no Os vais a romper Los oídos Cual vez que salga Algún Interesante Otra más Que no voy a jugar Highlander No No me vais a forzar A jugar Highlander Que te calles Muy bien Y un seto Sonemado Creo que ya tengo El playset Más que completo Pero bueno Vale La cartita que da Y el animado Pues no está muy Muy allá La animación Me gusta La ilustración Que tiene el animado Con todo el El gremio Detrás de él Pero Veremos ahora En la campaña De Erika A ver Cuál es el secreto Que hay detrás De su gremio Estoy pensando En grabar la campaña Y traerosla El centauro este Que Es para ser descartado A lo mejor en un futuro Pues se le saca partido Pero es que Si no te lo descartas Esta carta está muerta En tu mano Para el Para toma dos Pues mira Tira que vas Para todo lo demás Pues nada Ninguna legendaria nueva Pero han tocado novedades Lo importante es que vayan tocando novedades Que toquen Otros arquetipos Otras opciones En otras clases De dracónico Veo que me falta bastante Y dracónico va a estar fuerte A ver Dracónico Es que Es la que más Se ve beneficiada Creo yo De esta expansión Dos sobres y nada Ahí nos toca nada Voy a escuchar a esta Porque esta quiero escucharla Aunque no está animada Que normalmente solo Le doy voz a las que están animadas Esta quiero a ver Si dice Ara Ara Me gusta la voz que tiene Y la risa es muy bonita Bueno No está mal Me esperaba un poquito más Soyou-sama La voz Pero bueno Para una plateada Le han dedicado bastante cariño El dragón este Tiene mecánicas Pero actualmente No lo veo Tiene mecánicas Sobre todo en dragones Que sabéis que hacen daño en área De pequeño índole Bastante fácil Pero como consumen turnos por completo Pues no me convence Mira la grandeza del titán animada No apta para Uff No apta para gente con epilepsia Por favor Otro setus Está bien que me repita las cartas buenas Pero las que ya tengo Cambia un poco Vale Mira El resplandor este animado Aún falta que me toque algún sobre Con todas las animadas Esto se ha dicho Mira me gusta la animación Y la fuente Ey ¿Por qué está tan bien lograda La animación de la fuente? Es una carta que Se va a usar muy poco Es menos valiosa Que la barda que se ha ido Y te compra Te gasta un turno por completo Está muy bien hecha La animación de la fuente Nada Mucha plateada Pero nada Del resto El fanático a este Y es una carta interesante Pero no sé Está por debajo En estadísticas y todo lo demás Para gastar un turno por completo El tesoro No lo vas a jugar en el turno Porque Él lo vas a jugar Para Contrarrestar una evolución O para no gastar una evolución Bueno Habrá que ver la utilidad Y último sobre Nada Se ha tranquilizado demasiado esto Eh The Games Dame cositas Dame cositas Que solo quedan Once cartas Once sobres Ojalá fueran Once cartas Pero legendarias Venga Dale caña Aun así Nos llevamos un buen premio Antes de ir a dormir Nada Tenemos esta animada Que ya digo Es el de arquetipo este Que va a salir Para Para imperial De Descartar cosas No está mal la niña A ver que dice Bueno Tiene una voz bonita Un poco así como ronca Como si fuera mayor De la edad que aparenta Pero sí Otra poesía ¿En serio? Puedes parar ya Quizá tengo como Cinco o seis Creo que cinco Mucho tiempo sin legendarias Venga Ahora tienen que caer un montón Tres Tres sobres Mira La loli esta No me gusta El pago que es Para robar una carta Para pagar cuatro Por ella Pero es que Siendo neutral Tampoco podemos pedir mucho Es bastante peor Que la barda Obviamente Pero también es bronce No sé No lo había dado Siendo jugable Pero quién sabe En un futuro El fanático este Que está bastante loquillo Son dos cuatro Con el peletal Este se le puede sacar Un poco de partido En negro amante Nicola Por fin una carta diferente De los gremios A ver Tendrá la misma voz Que en el juego Obviamente La misma voz Sin alma Y sigamos Legendarias Vamos en el séptimo Sobre del último pack Llevamos muchos packs Sin abrir Vamos Lo siento en el aire Lo siento en el agua Como decía Galadriel Aquí está la legendaria No Bueno Quedan dos sobres Y nada por aquí La encantadora esta Mola Enanimada Está curiosa Está curiosa Esto es como Cuando salió El hombre tarta Que le dedicaron Muchísimo detalle Y el hombre tarta Es una carta Bastante mala Y vamos con El último sobre Queda un poco Descafinado El final Viendo como fue El principio Tan Tan heroicamente Portentoso Pero No me puedo quejar Con una brodie animada Y dos orchis La verdad Bueno Otro reward Por si me faltaban Creo que ya tengo cinco Y Vamos a ver Que nos ha tocado Lo de la rupia Lo de los cristales Si estáis viendo Que aquí Aunque tengo muchos Me los estoy guardando Para cuando salgan Cosas estéticas Y todo lo demás Aparte Los eventos Que van a salir Como no sabemos Que profundidad Va a tener De jugabilidad Sola Me los guardo Para el tema Estéticas O cosas por estilo Para poder Traslas Y vamos a ver Que es lo que me ha tocado Porque me ha tocado Bastante cositas Primero Voy a mostrar Las cartas Sin más Otra Otra pestaña más Ya tenemos tres filas Me acuerdo Cuando empezamos Que solo había una fila Tío Que estaba hasta aquí En darkness Empecé yo Y mira Pues siete páginas Diecisiete cartas Es que son Fijaros Un montón de copias De proceses plateadas No vale la pena Emocionarse Cuando toca Una carta De ese índole Ya veis Catorce copias Trece copias Una verdadera locura Del silencio Cinco Uff Que desperdicio Otros cinco rewards Madre mía De esta solo me ha tocado Una Y esta En vampírico Pues si le puede sacar partido El tema de darle Cosas a la mano De ataque Eso en En venganza Sobre todo En ilimitado Seguramente Veamos más de una Esta por ejemplo También para venganza Está bastante bien Que más Que más Aquí nada Y ahora ya tienen que empezar A aparecer Las legendarias Que me han tocado Unas cuantas Fijaros Cuatro sectos Tampoco tantísimos Solo me paso de uno Y que más Que más Vemos Las legendarias Aquí Pero no me aparecen Los líderes Que pena Tendrían que aparecer Solo pulsando esto Y vamos a ver Animadas No Que dices Legendarias Legendarias en si Me han tocado Poquitas Pero lo bueno Que tengo el playset Completo del conejo Y eso me habilita Un arquetipo completo Que es el de forestal Así que Seguramente Intente idear Algún mazo Para traerlo De forestal Y a ver si son viables O Al fin y al cabo El conejo este Es muy bueno Pero Te las mete en el mazo Así que tienes que Volver a robar Las cartas Las cartas que te da Son brutales Pero es eso mismo Que os digo Y me ha sorprendido Bastante Gratamente El tema de que Parpadee Y Vamos a ver Ahora sí que sí Como es Orchid Animada La de líder Tengo muchas ganas De verla A ver Es ¿Cómo era esto? Cartas básicas Y Legendaria No Es una carta básica Pero creo que no No salía así Voy a escribirla Y ya está Que le surfe Orchid Mirad Tengo cinco copias Pero dos de esta Dos de esta Vamos a animarla Solo tengo una esfera Así que Esto es un momento Épico Como cuando Abrir los diez sobres Legendarios Que no se hace Todos los días A ver si tiene Alguna animación especial Ahí está Inexpresiva A ver En evolucionada No tiene nada Especial El conejo Tiene más cositas Pero mira Ya tengo A una Orchid Líder Animada Para dar envidia Un poco para otra cosa Y nada Espero que os haya gustado El vídeo este Lo voy a subir Inmediatamente Después de que corte esto Y Nada Espero que tengáis Más o menos La misma suerte que yo Nos vemos en el próximo vídeo Y hasta luego Hasta pronto Ah En la descripción Recordad Todos mis datos Mis redes sociales Y que siempre contesto En los comentarios Adiós Ahora sí Me despido Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!